hola muy buenas gente aquí en un nuevo vídeo y como veis volvemos de nuevo con class of lands y hoy os voy a traer algo bastante tocho porque si señores es un nuevo evento ya sabéis que ahora estamos aquí con el con el del constructor pero dentro de poco va a salir un nuevo evento que va a ser el de una bomba en una caja y rey pero que eso tranquilos chicos que os lo voy a explicar todo en este vídeo bueno por aquí vamos a darle y mientras os lo voy comentando un poco y como sabéis class of lands se está sacando una serie de de eventos por el classiversario eso todo el mundo lo sabréis los que estáis jugando últimamente al class of lands y ya sabéis que como os dije antes el último evento que han sacado ha sido el del el del gigante constructor este por aquí que cuando lo rompemos sale el gigante y nos defiende como veis por aquí tenemos otro ahí sale el gigante y parece ser que ya sabéis que todo dura una semana primero estuvo el del ariete que también duró una semana después estuvo el de el de este el de los gigantes también duró una semana y van a sacar próximamente el de una caja en una bomba que también seguramente durará una semana la verdad que no se sabe todavía y de qué se trata por aquí tengo tengo la imagen que está en la miniatura y pone los constructores han cocinado algo algo bastante grande confuso crash es como les hace daño les hace daño y confunde a los enemigos cuando aparece el regalo que les impacta y pone una una bomba de cumpleaños está allí por un tiempo limitado estoy leyendo lo que lo que nos pondría por aquí aquí nos pone la de no sé que no sé cuánto y como eso se va a llamar el a este de ya yans building surprise y se va a llamar boom in a box una una trampa en nada en una caja y después diré hay que entrar y que hay que hacer esto es que te sale solo bueno pues seguramente te saldrá por aquí por la defensa te saldrá a lo mejor por aquí por donde están las trampas y será como una especie de trampa como si fuera una donde aquí donde está aquí será una especie de bomba medida en una caja de cumpleaños en una caja de regalos como esa que nos suena aparecer en en navidades que ya sabéis que son como una cajita roja pero esta vez van a ser una unas cajas amarillas con eso con una bomba dentro y la verdad que todavía no se sabe pero más o menos lo que podía descubrir en las páginas web es que va a ser una bomba en la que cuando tú la pisa esta va a explotar obviamente pero como que va a aturdir a las tropas bastante bastante guapo así que sería bastante bastante chulo que ustedes dejará ahí en los comentarios como creéis que va a ser la la nueva bomba ya sabéis que nada más va a estar por un tiempo delimitado así que chicos activar la campanita para no perderos el día de lanzamiento para que lo podáis probar los primeros vamos a actuar por aquí en la habilidad del rey bárbaro tiramos un par de esto para más de darnos esto por aquí y por último esto perfecto así que el chico ya sabéis dejarme en los comentarios si creéis que va a ser algo algo chulo ya sabéis que esto es como lo típico de navidad que suelen sacar los los regalos explosivos como como el hechizo de santa pues más o menos yo creo que va a ser algo parecido al menos en el aspecto físico así que una gente ya sabéis suscribiros si no estáis suscritos activar la campanita para no perderos ningún vídeo compartirlo con vuestros amigos y adiós